El dictador murió hace meses. ¿Cuándo lo hará su régimen, Dios mío? Las noticias de Vitoria nos hielan la sangre. ¡Cinco obreros muertos! Este año celebramos San Isidro en Aranjuez, con una comida vecinal que organiza la Federación. Vamos a ir con los chicos y mucha gente del barrio. Fue una auténtica masacre. He visto cómo los guardias pegaban a niños y rompían sus fusiles sobre la espalda de ancianos. ¡Malditos sean! Si se pensaban que trasladaran juez nos iban a parar, van listos. Esta semana hay actos en muchos barrios y el 22 de junio, manifestación. Madre, imagínate a 50.000 personas gritando contra la pobreza y por la legalización de las asociaciones vecinales. En pleno centro. Sigo con la piel de gallina. He empezado a trabajar en el taller de la Trini, justo el día que dimite Arias. ¿Será una señal? Pilar se ha quedado con los niños. Es un sol. Ojalá conocieses a Javier, el abogado. Se está dejando la piel por la legalización de la Fede. Y por los vecinos, que le piden de todo. Hemos mandado a los muchachos al pueblo, donde están felices con la abuela y con las tías. Y al fresquito, además. ¡Ay, cuánto les echo de menos! En el barrio, los calores de este verano de infierno se soportan mejor con los conciertos y fiestecillas que organizamos desde la asociación. Dicen que éramos 100.000 esta tarde en la marcha de Moratalaz contra la carestía y por la legalización de las asociaciones de vecinos. Ya no hay quien nos pare. Nos habían prohibido la reunión, pero aún así la hicimos. 96 asociaciones de vecinos de la provincia hemos elegido la nueva directiva de la Federación. Como castigo por la Asamblea de la Federación, han suspendido las asociaciones de vecinos de San Blas y Palomeras y han detenido a Villanueva. ¡Tan peligrosos somos! La mayor ha venido encantada de la excursión a la sierra que montamos para los chicos del barrio. Necesitaban aire fresco. ¡Vaya cuadrilla! Rufino me ha despertado con su llegada a las 3 de la mañana. Estaba como loco. Después de lo de Mariluz, esta noche, pistoleros de ultraderecha han disparado a los abogados de barrio, en Atocha. Dios mío, ¿pero por qué? Uno de los asesinados era Javier, nuestro querido abogado. Todo el barrio ha asistido al funeral, donde éramos miles y miles, en silencio. Madre ha venido a vernos. Yo no quería que lo hiciera hasta tener otra casa, pero ha aprovechado que venía a Madrid el tío Julián. Los muchachos están locos de contentos. En el mercadillo nos hemos enterado de que Suárez ha convocado elecciones para junio. ¿Será verdad? Madre dice que la democracia, por sí sola, no alimenta ni quita el frío, pero que ya era hora. Ella se ha dado cuenta de que las cosas no iban bien entre nosotros, pero ya no estamos en el pueblo. Por muy marido que sea, no pienso renunciar al trabajo, ni a estar en la asociación del barrio, ni en la federación. La que hemos liado. La mayoría éramos mujeres. Cortamos la carretera hasta que nos echaron los guardias. A ver si así nos hacen caso y podemos quedarnos aquí. El barrio es nuestro. Ahora sí. El gobierno ha firmado los papeles y hemos dejado de ser una asociación de vecinos en trámite. ¡Qué gran paso para el barrio! Ahora queda que legalicen la federación y las demás asociaciones vecinales. Ha habido grandes colas, alboroto, gritos. Todos estábamos muy nerviosos. Tan nerviosos como contentos. Como no estarlo, era la primera vez que votábamos en unas elecciones. Ha salido la UCD de Suárez. Siguen las derechas, padre. Aunque mucha gente votó izquierda. En el barrio vamos a seguir con la misma canción. Agua para todos. Alcantarillas. Un colegio. Una farmacia. Y por qué no, que llegue el metro. ¡Qué gran triunfo! El gobierno se ha comprometido a suprimir el plan parcial y a realojar en el barrio a todos los vecinos con un nuevo plan. Y a nosotros también. Ya han empezado los derribos aquí al lado, en el cerro. Para que luego digan a algunos que pelear solo trae problemas. Mira qué grande está Isabelita en esta foto, madre. Dirás que qué hacía la muchacha llevando ladrillos. Entre todos hemos construido una casa modelo, la que nos gustaría tener para enseñársela al ministro. En mi vida he visto tanta gente junta. Dicen que éramos más de medio millón las que nos hemos manifestado en la calle Alcalá contra el paro y la carestía. Las asociaciones de vecinos hemos marchado junto a los sindicatos. Para Isabelita y Antoñito fue una gran aventura. Padre, llegó el día que tanto tiempo llevábamos esperando. Por el que tanto hemos peleado. Hoy, 2 de noviembre de 1977, el Gobierno ha firmado la legalización de nuestra querida Federación de Asociaciones de Vecinos. En esos papeles está mi nombre, María Concepción Barrios Hernández.